¿Qué es la compañía multinacional con 48 años de trayectoria? Hay una compañía multinacional con 48 años ya de trayectoria que viene acompañando a las empresas en el tema de gestión humana, de recursos humanos, pero sobre todo cuando las empresas tienen que hacer esas fusiones, adquisiciones, cambios al interior de la organización y desde ahí se desprende todo el tema de cambio de sus colaboradores. Pues se llama Lead Head Harrison, me acompaña su director en la ciudad de Medellín para Colombia. Pues bienvenido a Negocios en tu Mundo, qué bueno tenerlo acá. Paola, muchas gracias a ti por la invitación y pues qué rico poderlos acompañar en este espacio. Y arránquenos contando inicialmente de ese estudio que ustedes hacen consolidado de Colombia en el que destacan cómo está el tema de empleabilidad, cómo han venido los sectores, digamos, desarrollándose desde el punto de vista de esas fusiones, adquisiciones de esos movimientos que se dan al interior de las organizaciones y también del tema plan carrera. Así es que arranquemos inicialmente contándonos un poco sobre esos sectores, qué fue lo que pasó en Colombia. Paola, entonces te cuento un poco. Lead Head Harrison, como tú decías, es una firma global. Dentro de sus prácticas está ser muy juicioso con llevar las estadísticas de lo que va sucediendo en el día a día de nuestros proyectos y nuestros clientes y dentro de esas prácticas que tenemos, pues elaboramos este año nuestro reporte, nuestro informe de resultados y está elaborado para ocho diferentes sectores y obviamente tenemos uno consolidado para compartírselo a nuestros clientes, aliados y partners y socios de negocios. ¿Qué contarles? Pues primero que la dinámica del país sigue siendo muy fuerte, hay una gran volatilidad, tenemos momentos de incertidumbre, el mundo está cambiando y ya es parte de una realidad y toda la dinámica de fusiones, adquisiciones sigue vigente. Han habido adquisiciones importantes en el país, hemos tenido que renunciar a algunas compañías, hay otras que han crecido, que se han expandido y en esa línea, pues digamos que Lead Head Harrison los ha venido acompañando. Mirando un poco ese informe, vemos que el energético, lo que tiene que ver con hidrocarburos y minería, en definitiva es como el que va apunteando todos estos cambios en Colombia, ¿no? Claro, tiene un poco que ver también con los cambios globales, con el precio del petróleo, con lo que ha sucedido con el dólar, definitivamente el sector energético ha tenido que hacer cambios estructurales, ha tenido que renunciar a parte de sus equipos y eso ha implicado hacer unos ajustes estructurales importantes. No obstante, debemos decir que también el sector de consumo masivo también tuvo cambios estructurales importantes, el sector de alimentos y bebidas y luego el sector farmacéutico, que ha sido un sector que históricamente ha sido muy dado a fusiones y adquisiciones. ¿Y qué pasa con esas personas que están al interior de la organización? Porque sabemos que cuando hay este tipo de movimientos, pues hay gerencia alta, gerencia media o un nivel profesional que comienza a tener esos cambios, a vivirlos o a sufrirlos. ¿Y cómo es ese acompañamiento? ¿Cómo está el tema, por ejemplo, de reubicación? Muy bien, ahí digamos que depende un poco del nivel de cada uno de los profesionales que acompañamos y ahí empiezan a verse características diferentes. Pues primero, es decir, de las personas que atendimos, el 39% eran altos ejecutivos, es decir, las compañías tuvieron que renunciar en parte a su primer nivel o a su segundo nivel, presidentes y despresidentes. El 47% corresponde a gerencia media, tiene que ver con gerencias tácticas que se encargan de la implementación y en el nivel profesional el recorte únicamente estuvo alrededor del 14%. Entonces, digamos que los ajustes tuvieron que ver más con los niveles estructurales directivos. ¿Y cuáles podríamos decir que son esos tiempos de reubicación según los diferentes niveles? Muy bien, depende un poco, como tú decías, de cada uno de los niveles, pero es importante decir que el 91% de los ejecutivos en general les tomó entre 0 y 6 meses ubicarse. O sea, que digamos que el tiempo de reubicación para una persona que hace un proceso adecuado, juicioso, que tiene una buena preparación y que tiene un buen acompañamiento, es un tiempo que uno podría llamar prudencial. Ahora, varía un poco según el nivel, como te decía. En los altos ejecutivos, que habitualmente son los que más se demoran, el 53% se ubicaron entre 0 y 3 meses, que es una tasa de reubicación muy buena, contemplando que el 64% se ubicó con igual o mejor salario. De ese mismo nivel de altos ejecutivos, el 36% se ubicó entre 4 y 6 meses y únicamente el 11% estuvo por encima de los 6 meses. Cuando hay esos cambios, podría mirarse la posibilidad incluso de mantenerse o buscar un mismo cargo, un mismo salario, pero también hay casos en los que incluso se baja ese ingreso. ¿Qué porcentaje es, digamos, en este estudio, cómo se refleja esa situación? Bueno, muy bien, en este caso, digamos que fue un indicador que sí se impactó, se desmejoró un poco frente al 2014. En el 2014, tenemos que decir que el 74% de las personas lograron mantener el mismo salario o incluso mejorarlo. En el 2015 tuvimos un impacto de desaceleración económica, empresas un poco más conservadoras y unas ofertas económicas un poco menores. Entonces, únicamente lo lograron el 64%. Sigue siendo una cifra muy alta, pero digamos que un 36% tuvieron que renunciar un poco a su parte salarial. Y también es importante decir que eso sucedió con los niveles ejecutivos. También parte del proceso y lo que nos mostró el 2015 es que hubo ajustes en la parte de base, en la parte de operación, y en esa parte de base de operación se mantuvieron indicadores similares. Es decir, tiempos de reubicación entre 0 y 6 meses y en la parte salarial, más o menos mantenimiento del mismo salario. Bueno, definitivamente cuando hablamos de toda esa volatilidad, de todos esos cambios en los diferentes sectores económicos, en definitiva las compañías tienen que ajustarse. Y para eso una estrategia de gestión del cambio es una gran solución porque le permite a la organización poderse acompañar y poder alcanzar los resultados en más corto tiempo. Cuéntenos un poco sobre ese trabajo que se viene haciendo al interior de la organización, en la que cada vez es más importante hablar de gestión del cambio y de desarrollo de potencial de sus ejecutivos. Una de las variables que llamó la atención en este 2015 fue el crecimiento de empresas implementando grandes cambios en sus organizaciones. No únicamente cambios estructurales, o sea, no únicamente salidas de personas, sino cambios de tecnología, cambios de su plataforma estratégica, cambios culturales y de alguna forma es la necesidad de prepararse para competir en un mundo más volátil, más incierto y más ambiguo. Entonces ha sido una tendencia muy fuerte en 2015 y este 2016 también, vemos que comenzó con una fuerza importante en ese tema. Y creo que eso responde un poco a la necesidad de adaptarse a una nueva realidad y a una nueva forma de competir. Y hablando, pues tú nos mencionabas el tema de desarrollo de potenciales y de líderes, efectivamente es una gran tendencia. Cada vez las organizaciones ven como más importante invertir en sus líderes, identificar esos altos potenciales y acompañarlos para que ellos faciliten esa nueva incorporación a un nuevo mercado. Hacerles todo un plan carrera, ¿no? Un desarrollo. Claro. Empezar con todo un tema de desarrollo de carrera, identificar cómo incorporar a esta generación de millennials que ya empieza a entrar y se vuelve tan importante y que nos trae unos retos tan importantes. Hoy en día los líderes nos tenemos que pensar cómo vamos a incorporar un talento tan grande, tan formado, pero con unas expectativas tan grandes y con una demanda de crecimiento y desarrollo tan grande. Entonces, parte de lo que están buscando las compañías es fortalecerse entre ese entorno y de alguna forma también, como lo decía, responder y adaptarse a una nueva realidad de mercado. Finalmente, ¿qué le recomendaría a un ejecutivo que está viviendo esta realidad? Una realidad que mencionamos, volátil, cambiante, en la que cada vez hay mayor competitividad, más necesario el tema de la productividad, pero sobre todo el estar desarrollando esas competencias. Bueno, Paola, yo pienso que independiente que esté en una situación de pérdida de empleo o no pérdida de empleo, hoy en día es necesario estar actualizado, fortalecer el bilingüismo, tener las nuevas competencias, fortalecer la marca personal y sobre todo fortalecer las competencias de liderazgo. Las compañías están potenciando de manera muy importante la capacidad de liderar, entonces es un requisito para hoy. Y, digamos, no quedarse estático. Hoy en día el que se queda estático se va quedando en el camino, entonces es importante tenerlo muy claro. Este es Negocios en tu Mundo. Muchas gracias. Paola, muchísimas gracias a ti.